Un saludo grande, acá estamos, acaba de salir el sol, muchísimo calor va a ser hoy en el partido. Acá son las 9 y media de la mañana y ya llega a los 36 grados. Un equipo argentino que va a salir con Guzmán, Mamana, Facio, Salvio, Viglia, Cuña, Papu Gómez, Lanzini, Di Vara, Di María, El Tucu, Correa, 2-3-4-1. Una propuesta muy, muy ofensiva para jugarle a un rival sin pedigrí que festeja sus 125 años como federación. Por eso Argentina está aquí en un estadio fantástico, en una ciudad fantástica, pero un equipo de fútbol sin tradición y sin victorias en lo que se refiere ni a la Copa del Mundo ni a nivel asiático tampoco. Bueno, a ver, esta historia de tener un equipo alternativo lo que genera es que haya un nuevo capitán. Sin Messi, sin Mascherano, le da la responsabilidad a Viglia. Quizá porque es de todos los que están en cancha, junto con Di María, el jugador con mayor cantidad de partidos o de tiempo en el seleccionado. Sí, así es. Una linda oportunidad para Lucas Viglia de capitanear Argentina al no estar Javier Mascherano y Lionel Messi. Por supuesto, estaba entre Ángel Di María y Lucas Viglia. Me parece que se inclinó por el tema de que lo sentía más. Es un reconocimiento a un jugador que ha rendido mucho durante muchos años. Cristian, otra de las cosas que hay que marcar. Principalmente para aquellos que juegan en el fútbol argentino y los entrenadores que regresan a la Argentina. El partido se va a jugar hora de Singapur sobre las 8 de la noche. Va a terminar a las 10 de la noche. ¿En qué momento de la madrugada o del jueves, del miércoles, perdón, a la mañana, se emprende regreso? ¿Y si sabés de qué manera? Aquí hay mucha expectativa. Los de Racing esperando a Acuña, los de River esperando a sus jugadores, Defensa y Justicia esperando a su entrenador. De hecho, el partido del miércoles con Independiente se pasó para el jueves. ¿Qué se sabe? Sí, van a salir los jugadores que juegan en Argentina, van a estar saliendo en la madrugada de Singapur. Es un aeropuerto con mucho tráfico internacional que conecta Oceanía con Europa, así que hay muchos vuelos. Y, como decías, la gente que tiene que participar en el campeonato argentino va a estar viajando inmediatamente después del partido. El resto lo hace al día siguiente.